El acompañamiento pedagógico en las escuelas primarias de República Dominicana. Estudio en 16 distritos educativos. Presentado por Jairo Tate. Problema a investigar. ¿Cómo se está implementando el proceso de acompañamiento pedagógico en las escuelas? Objetivo general. Describir el proceso de acompañamiento pedagógico realizado en las escuelas primarias de los distritos educativos que participaron en las escuelas. Investigación. La presente investigación se realizó dentro del paradigma cualitativo, tomando como instrumentos la entrevista, ficha de análisis de documentos y observación. Contexto inmediato. Participaron 36 escuelas que imparten educación en el nivel primario, distribuidas en 16 distritos educativos a lo largo de 8 provincias de las regiones norte, nordeste y nordcentral. Además de dos escuelas de Santo Domingo, República Dominicana. Contexto educativo dominicano. Reformas constantes a partir del año 1992. Grandes desafíos aún por resolver. El MINER despliega un programa de acompañamiento pedagógico buscando contribuir a la solución de los estudiantes educativos. Participantes. El equipo de gestión que realiza el acompañamiento en las escuelas participantes. Conclusiones. El proceso de acompañamiento pedagógico en las escuelas estudiadas se realiza con cierto apego a los alineamientos del Ministerio de Educación de la República Dominicana, en lo que atañe a su organización. Los actores del proceso no siempre tienen claros los elementos que implica el acompañamiento pedagógico, sobre todo una percepción que lo diferencia de la superioridad. Entre los elementos que pueden entorpecer el acompañamiento y que fueron considerados como los más importantes están las actitudes negativas del acompañado, las múltiples ocupaciones del equipo de acompañamiento, lo que les resta espacio y dedicación, y la preparación académica de los que llevan a cabo el proceso. Los resultados del proceso de acompañamiento pedagógico no siempre son utilizados para elaboración de planes de mejora de la calidad educativa en los distritos estudiantes. Muchas gracias.